En la historia ha existido el cruce de especies de características diferentes como por ejemplo un león con una tigresa. De este cruce ha nacido un híbrido que reúne las características de ambos progenitores. Esto ha venido ocurriendo de forma natural, aunque es más común que ocurra de forma artificial, ya sea porque las especies conviven en cautiverio o porque los científicos han realizado programas de hibridación. En este video abordaremos el tema sobre si es posible el cruce entre un león y una hiena hembra, teniendo presente que el león pertenece al género de los félidos mientras que las hienas pertenecen al género de los cánidos. Si quieres conocer la respuesta quédate hasta el final del video, pero antes recuerda dejar un like y suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que ayudes al canal a crecer y si ya estás suscrito que disfrutes el video. Comencemos con la información, los leones tienen una altura de 1 metro y una longitud de hasta 2.5 metros sin incluir la cola, mientras que las hienas tienen una altura de 90 centímetros y una longitud de 1.65 metros incluyendo la cola. De las características físicas de estas dos especies se puede concluir que son de tamaños similares. Analicemos primero si es posible que esto ocurra de forma natural. A lo largo de la historia ha existido entre los leones y las hienas una relación de amor y odio, ya que estos son considerados los dos depredadores más grandes de la sabana. Esto los ha llevado en todo momento a enfrentamientos por la obtención de carroña. La relación de amor y odio se debe a que las hienas en presencia de los leones se deben comportar de forma sumisa y tranquila, ya que de estas dos especies el león es el más poderoso. Aunque en ocasiones las hienas deciden enfrentar a los leones en batallas mortales, en la mayoría de estas la victoria es para los leones. Déjame un comentario si te gustaría que haga un video de un versus entre los leones y las hienas. De acuerdo a la relación de amor y odio que existe entre los leones y las hienas, se puede concluir que de forma natural sería imposible que existe el cruce entre los leones y las hienas debido a que no pueden convivir en armonía. Ahora analicemos si es posible que ocurra de forma artificial cuando estas dos especies se encuentran en reservas naturales o en zoológicos. Cuando estas dos especies conviven en armonía dentro de una misma área, se puede desarrollar una relación diferente en cuanto a su comportamiento. Cuando ambas especies alcanzan la madurez sexual, desarrollan comportamientos diferentes en cuanto a los periodos de celo, ya que cuando las hienas entran en celo, sus hormonas no son percibidas por los leones, debido a que ellos solo perciben las hormonas de las leonas las cuales pertenecen a su misma especie. Es por este motivo que no se ha reportado en la historia ningún híbrido entre león y hiena. Evaluemos ahora por qué no es posible genéticamente este cruce. Sabemos de la importancia de los cromosomas en el proceso de fecundación. En este sentido, los leones cuentan con 78 cromosomas, mientras que las hienas solo tienen 40 cromosomas. El número de cromosomas tiene relación con la familia de las especies, ya que los leones pertenecen a la familia de los félidos, mientras que las hienas pertenecen a la familia de los cánidos. Esto nos lleva a concluir que no es posible el cruce entre los leones y las hienas debido a que pertenecen a familias diferentes y su composición genética es diferente por lo que no hay compatibilidad. Llegamos al final del vídeo, si te gustó la información puedes ayudar al canal compartiendo el vídeo para que más personas lo vean. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!